La Corporación Cultural y Social Arte y Vida de Codilemo presenta Hablemos de Arte y Cultura Un espacio e iniciativa financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de la convocatoria PAO 2020 ¿Qué tal queridos amigos, amigas? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro programa ya conocido, reconocido por muchos de ustedes Hablemos de Arte y Cultura a través de Radio Ovación 102.7 y también a través de nuestro canal de YouTube de la Corporación Cultural y Social Arte y Vida de Codilemo El día de hoy con una invitada, bueno siempre nuestros invitados son todos importantes son todos especiales, ¿cierto? Y esta no deja de ser la ocasión Consuelo Ceballos el día de hoy nos acompaña una querida amiga que de una u otra manera nos hemos ido conociendo a través del tiempo y que hoy día también ya está siendo parte también de Arte y Vida Bienvenida Consuelo, ¿cómo estás? Muchas gracias Ricardo, buenos días, ¿qué tal? Todo bien por acá, todo bien Qué bueno, aquí también en Guarilihue, Consuelcito Eso, qué bien, súper Consuelo, me gustaría que te presentaras, siempre comienzo así estas entrevistas o conversaciones para que la gente también te ubique, te conozca y que puedas comenzar presentándote desde lo personal a lo profesional Sí, bueno mi nombre es Consuelo Ceballos, tengo 32 años, soy de Concepción pero hace dos años me vine a vivir acá a Guarilihue, a la región de Ñuble en donde estoy trabajando en los proyectos que he estado desarrollando, bueno, desde el 2017 para comentarlo un poco, yo de profesión soy diseñadora industrial estudié en la Universidad de Bío Bío en Concepción hice un diploma en construcción con tierra, en la Católica de Santiago y bueno, ahora en estos momentos yo me desempeño como gestora cultural gestionando proyectos que tienen que ver con el rescate de oficios patrimoniales ya, yo me dedico especialmente al tema de lo que son los revestimientos para casas de tierra que serían las casas de adobe, pero también hay muchas más técnicas constructivas en Chile que ahora están ya como resurgiendo más, están mucho más en boga hay mucha más gente interesada en lo que es la construcción sustentable en un habitar más saludable, con materiales más ecológicos y que a la vez no sean como saludables con ellos convivir entonces lo que yo estoy haciendo aquí, específicamente en este territorio es poder rescatar estas técnicas antiguas que se utilizaban ya sea por las familias que aquí habitaban, con los materiales del mismo territorio y reivindicando un poco lo que es esta riqueza patrimonial que tiene mucho el sector acá que por lo que yo he visto no es muy explotada en el sentido que la gente si bien tiene sus casas de adobe acá en sus campos y todo no saben el tratamiento que uno tiene que hacerle a ese tipo de viviendas para poder conservar entonces el trabajo que estoy aquí es haciendo un poco este tema del rescatar este oficio y que la gente pueda volver a practicarlo y de esto desde una perspectiva bien amplia porque yo trabajo más en el lado artístico más en el lado de la construcción pero si bien se funcionan entonces está bueno acá como se está todo desarrollando Súper, oye pero ¿y cómo llegas a eso? yo esa pregunta tengo para comenzar ¿cómo llegas a eso? porque para mí disculpa a lo mejor pero para mí es súper rebuscado hacer un mural de tierra entonces ¿cómo llegas ahí? ¿cómo conoces esto? me imagino que a lo mejor dentro de tu carrera o a lo mejor desde pequeña viste algo similar desconozco así que te hago esa pregunta ¿cómo llegas a trabajar en esto? bueno igual es una historia que tiene muchas continuidades en mi vida creo yo porque bueno mi primer acercamiento a lo que son los sistemas conductivos con tierra y el trabajar con el material así en bruto fue cuando yo era pequeña y mi papá bueno la familia de mi papá era de acá entonces él en un momento se hizo su casa y mis abuelos le ayudaron a levantar una su primera casita de adobe entonces yo me acuerdo que estuve ahí con ellos trabajando en la tierra del sector del mismo corte del cerro metiendo los pies ahí al barro ayudando a hacer los adobes que es una pega que yo en su momento la vi dije ¡oh! que maravilla poder trabajar con este material en que tú siendo niño te puedes ensuciar puedes interactuar con él y sin ningún riesgo entonces ahí fue mi primera como acercamiento a lo que es el material y ya después siendo adolescente bueno uno siempre tiene esa crisis de la adolescencia donde reniega mucho lo que es quizás la historia familiar y la conexión con la que yo tenía con el campo pero después pasó que en la universidad gracias a un profesor que estaba haciendo un proyecto de una vivienda sustentable económica como de fácil acceso a familias y estaba trabajando en un proyecto con techos para Chile para hacer un modelo de vivienda con barro entonces yo me metí en ese proyecto para poder trabajar ya sea en el sistema constructivo en sí o en la habitabilidad de lo que sería esta vivienda entonces me metí por el tema de los revestimientos en las zonas húmedas de este tipo de casas porque uno ya sabe que el barro si tiene contacto con el agua se desintegra porque es algo que al activarlo con agua se te forma algo plástico entonces la idea es que ahí empecé a investigar tipos de revestimientos materiales ya sea industriales o naturales que ayudan a conservar este tipo de sol entonces por ahí dentro de mi tesis que fue bueno mis profesoras no sabían nada de lo que yo estaba investigando entonces me tuve que meter mucho por fuera consultar a universidades de Santiago de otros países empecé a conocer gente por las redes sociales que me pudo ayudar mucho en el proyecto y que después fue tanto mi entusiasmo con la temática que después de salir de la universidad que saqué mi tesis con un material constructivo para este tipo de vivienda de cal pero me fui por el lado más de las tierras porque era lo que yo ya había trabajado con mucha más comodidad porque la cal es un material súper fuerte uno no lo puede tomar directamente con las manos tienes que protegerte mucho por el tema de la respiración entonces no era un material que a mí me acomodaba y bueno entonces este como camino de tomar tantos talleres de viajar por Chile aprendiendo varias técnicas porque es alta gente la que se dedica a hacer talleres acá en Chile sobre estas temáticas pude en el 2016 fui a acá a Chanco donde estaban haciendo un proyecto de una restauración patrimonial de una casona en la plaza de Chanco entonces ahí pude de lo que ya había visto yo en la parte teórica pude ver lo que es la parte práctica en obra y ahí me enseñaron a aplicar bien lo que son temas los revestimientos para este tipo de casa y ahí se hizo un mural en conmemoración al 27 de febrero porque allá sufrió mucho el pueblo con el tema del terremoto entonces hicieron estas actividades para conmemorar y para visibilizar este tipo de técnica y también con la idea de quitarle un poco el estigma que tiene el material de la tierra después del terremoto porque lo encuentran quizás aquí un material muy precario he escuchado que lo encuentran hasta pobres cuando lo único que te puede entregar el material un tipo de vivienda es riqueza o sea te vas a ahorrar un montón en temas de de aislación de para decorar tu casa el hecho de elegir tu propio color en el territorio o sea hay muchas es muy rico el material y los beneficios que te puede aportar una vez que tú ya tienes este conocimiento incorporado de cómo aplicarlo entonces ahí estamos super oye que maravilla y qué bonito qué bonito oye vamos a ir a un alto musical y vamos a volver vamos a seguir conversando así que dejamos a la gente invitada para que no se parte de la compañía de la 102.7 aquí de Radio Ovación pero también a través de nuestro canal de YouTube vamos a continuar de largo así que vamos y volvemos excelente ya estamos de vuelta acá en la 102.7 en nuestra Radio Ovación cierto y junto también a nuestro canal de YouTube de la Corporación Cultural Arte y Vida te invitamos a que puedas seguir toda la programación de Arte y Vida a través de nuestras redes sociales buscándonos como Corp Arte y Vida Corp Arte y Vida tanto en Facebook como en Instagram así que estamos acá de vuelta con Consuelo Ceballos una maravillosa artista esa mezcla entre artista entre constructora ¿cómo decirlo? ¿cómo será la definición exacta? ¿sabes que la verdad no sé? porque en verdad yo en mis proyectos hago hago la gestión hago la ejecución hago los talleres hago la gráfica hago la discusión hago el procesamiento del material hago todo en un tiempo fue así porque yo me dediqué muchos años a viajar entonces tenía que hacer un poco todo esto sola y poder apañarme con la gente en la que iba a hacer los talleres pero acá afortunadamente porque ya me asenté en este territorio he podido conocer a más gente de aquí del mismo Guariliüe o gente de Concepción también que está dispuesta a formar un equipo ahora con el que estoy pudiendo abarcar más proyectos porque igual uno solito puede pero se demora más entonces la idea es poder gestionar estas instancias colaborativas y al final siempre va a ser un beneficio para más personas oye y tomando desde ahí la conversación o retomándola te pregunto ¿cómo se mezcla esto del arte la construcción la cultura local? si tuviésemos que hablar un poquito de por qué la gente quizás tiene que construir con tierra o por qué tú crees que es lo más provechoso o tu propuesta de valor digamos de esta iniciativa ¿por qué? ¿por qué debiese ser en tierra en vez de cemento? ¿por qué debiese ser en tierra en vez de madera? quizás no sé entendiendo entendiendo que siempre son opciones la construcción y haciendo una diferenciación también de que tú promueves la construcción en tierra y también haces murales de tierra que son cosas distintas pero a la vez seguro bueno yo empezando creo que el construir con tierra tiene tanto beneficio a nivel ya sea habitacional a nivel del hecho económico porque siento que construir con tierra aparte del beneficiarte por el hecho de que tú estás viviendo en una casa hecha de tierra la cual te permite respirar la que no se condensa la humedad la que tú estás adentro respirando materiales naturales tú no estás en contacto con ninguna pintura que tiene ni mercurio ni no sé qué cosa que eso no te lo dicen pero finalmente el tema de la respirabilidad de las viviendas es uno de los factores más importantes cuando empezamos a padecer enfermedades respiratorias y uno nunca lo nunca lo asimila pero el tema ponte tú de los hongos de la humedad en ciertos tipos de zonas te afecta tú quieres o no lo vas sintiendo igual entonces yo creo que ahora el tema de por qué escoger trabajar con tierra tiene que para mí es algo netamente como que es práctico es económico y por sobre todo es inteligente porque tú también o sea asumiendo que tú estás en un territorio donde tienes acceso al material principal que es la arcilla por qué tú tienes que ir a comprarte ladrillos que vienen de no sé dónde con el cemento siempre vamos a ocupar en nuestra construcción cierto porcentaje de cemento por el tema de las fundaciones se pueden hacer de otros materiales pero es lo que se suele construir pero estamos hablando ya desde el levantamiento de los muros que uno tiene que como decirlo ser más inteligente y aprovechar los recursos que te ofrece el mismo territorio porque es impresionante la cantidad de gente que se viene a hacer quizás acá una que se ve mucho ahora en Guarilihue que hacen un corte en el cerro para hacer una casa y toda esa tierra que les podría haber servido para relleno para estuco para pintura para todo lo que puede sin querer dentro de una vivienda lo terminan botando haciendo camino entonces por eso este es un poco el cómo decirlo así el tema de la difusión como un acto político del poder aprovechar los recursos que hay en el territorio y dejar quizás de depender tanto de lo que es la industria constructora en sí que mueve tantos millones y que en estos momentos ha sido un despachate lo que han hecho en términos de comercio con los precios se han disparado mucho ahora es casi o sea no es casi imposible pero es muy difícil poder construir una casa con materiales quizás convencionales entonces hay que ser inteligente en esta época en la que estamos viviendo y darle una vuelta a saber cómo hacer esta jugada de poder tener tu vivienda propia en este sentido pero no no morir en el intento porque si no es demasiado dinero o sea yo lo veo desde mi perspectiva de trabajo así autogestionado independiente es demasiado oye Consuelo y ya una cosa en la construcción ¿cierto? entendemos que hay propiedades térmicas ¿cierto? de construir en tierra la aislación bueno y desde la estética también que es maravillosa que es muy linda y que muchas veces yo creo que muchos de nosotros y me incluyo quizás por miedo a muchas que yo no sé cómo será eso muchas veces no se construye en tierra por lo mismo porque está como el temor de que chuta y se la embarro a veces los recursos que hay son reunidos con mucho esfuerzo entonces la gente dice pucha y se la embarro después queda mal se cae todo no sé obviamente ahí esa ese mismo punto es súper importante porque como habíamos comentado antiguamente está muy en boga todo esto es lo de la construcción entonces de repente hay gente que dice que ve un video en youtube ay yo me voy a hacer mi casa y hace como se para la tabiquería le hago esto ta 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 pero en verdad desde mi perspectiva de que yo ya estoy trabajando esto y estudiándolo en verdad desde el 2014 y que creo que hasta el día de hoy me falta mucho por aprender en términos constructivos es súper responsable de mi parte quizá el hecho de 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 motivar a la gente a hacerse una vivienda sin asesoramiento porque son cosas técnicas que una persona si no tiene la formación no va a poder resolver bien estos como no sé porque quizás algunos sistemas constructivos que si tú estás en tu casa con tu familia tus hijos y quieras parar esta vivienda y más de seguro es muy responsable creo yo entonces siempre yo aconsejo ya sea queramos hacer una construcción de una gran envergadura o alguna casita pequeña ser al menos asesorados por alguien que trabaje uno la parte que es la tabiquería que uno puede ahí quizás obtener ayuda de algún maestro catintero que ya se dedique a esto pero ya en términos de relleno de muro y de revestimiento consultar a alguien que sea ya un poco más capacitado en el tema por último para pedir los tips porque hay como no sé si normativas pero hay etapas en que uno tiene que sí o sí seguir y que si uno no considera eso antes de empezar una vivienda finalmente te va a salir más caro porque hay material que tú no lo puedes apurar ya tiene tiene sus etapas entonces por ejemplo ahora en Chile a nivel de normativa tú no puedes construir con adobe tú puedes restaurar una vivienda adobe y la puedes restaurar en técnica de adobe pero eso no significa que tú no puedes hacer una casa de tierra porque como te había comentado son muchos los sistemas constructivos que utilizan la tierra ya sea como para parar la estructura que esto sería el caso de adobe pero la que se está ocupando ahora en Chile y que está por la normativa de construcción es el sistema de la quincha que es netamente una tabiquería de madera con una construcción convencional pero su relleno tiene que ver ahí con el trabajar con la paja y con la tierra y en distintos estados hay quincha seca quincha liviana quincha húmeda muchos sistemas ya sea aquí en el territorio o si uno va para el paraíso depende bueno específicamente en el territorio chileno depende mucho de la geografía la técnica que tú vayas a utilizar con el material de la tierra porque en el mundo en verdad tú encuentras arcilla en todo el mundo entonces depende mucho de la geografía del clima de los otros componentes que necesitamos para construir para saber qué técnica que tenemos que utilizar super oye vamos a ir a una segunda a una segunda pausa musical y vamos a volver y vamos a seguir conversando porque está muy interesante todo esto de la tierra cierto que uno uno lo vio como un juego cuando pequeño el hacer cualquier cosita de tierra pero hoy día vemos que ya sin duda es algo más que real para que estamos comenzando a ver acá en nuestro territorio también gracias a Consuelo una de de las personas que que trae estas iniciativas acá así que vamos y volvemos ya estamos de vuelta 102.7 radio ovación y también nuestro canal de youtube de la corporación arte y vida estamos de vuelta acá entonces en nuestro programa hablemos de arte y cultura junto a Consuelo Ceballos en esta entretenida conversación que hemos tenido este ratito Consuelo estábamos hablando de la construcción hemos hablado cierto de la responsabilidad para poder construir también en tierra pero yo también sé y desde aquí toco tu meta más artística que te has desarrollado también haciendo murales y que yo los encuentro maravillosos soy un fan tuyo de 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 aquello de tus murales de lo que has hecho y sin duda me gustaría que nos comentaras un poquito cómo llegas también a esto entendiendo que una cosa a lo mejor era la construcción y y todo aquello pero cómo llegas al tema de los murales ya bueno como te decía yo partí en 2014 estudiando en 2016 pude pude aprender de esta técnica de los murales en en Chanco me acuerdo que fue para un cumpleaños que justo estaba dando ese taller y yo dije ¿qué hago? ¿hago mi cumpleaños o voy a este taller a aprender esta técnica? y fui fui sola y es una de las mejores decisiones que podía tomar en mi vida la pasé súper bien conocí a gente maravillosa que hasta el día de hoy tengo relación y eso de verdad me impulsó mucho a ver el tema de porque yo no yo no estudié una carrera constructiva yo yo estudié una carrera de diseño que viene muy relacionado con el arte entonces dije quizás por aquí me puedo meter en este rubro porque entrar en el sistema constructivo es prácticamente igual estudiar otra carrera entonces como yo siempre he tenido más facilidad en el hecho del área del dibujo del diseño gráfico siempre no sé si es que me destaqué pero siempre se me hizo muy muy rico poder trabajar con un mensaje a través de una imagen me gusta mucho ese tema y también lo que es el muralismo en sí que finalmente es transmitir mensajes a través de de un concepto pictórico si lo hablamos así entonces me pasó que ya empecé con el tema la construcción pero este este tipo de de oficio requiere acto ¿cómo decirlo? acto acta fuerza física ¿ya? entonces a mí me pasó que en un momento bueno yo joven y alocada que creemos que no que no podemos todo con nuestro físico que somos casi que invencibles y me pasó que trabajando con adobe con mezcla llevando carretito sufrí un accidente en mi espalda el cual me frenó mucho me sacó una hernia en la espalda entonces para las personas que tienen una hernia siendo jóvenes es un poco que te frena un poco toda tu tu vida y tu forma de existir un poco entonces ahí me tuve que replantear muchas muchas cosas de mi vida ya sea personal y también en el ámbito profesional como uno puede seguir trabajando con un material que uno ama tanto pero que el cuerpo en un momento ya no te da entonces como ya había tenido esta experiencia con el muralismo y dije es un trabajo que yo puedo seguir trabajando tranquilamente y también puedo seguir enseñando o sea esto se puede hacer un trabajo colaborativo en la realización de un mural como habíamos dicho uno solo puede avanzar pero con más gente avanza más rápido y tienes quizás hasta mejores resultados entonces empecé a diseñar este sistema de lo que fueron los talleres de muralismo donde primero probé suerte con un fondate en Concepción que salió que pudimos hacer este mural en la 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 laguna si lo quiere ir a ver lo puede ir a ver entonces en base a esa línea empecé a gestionar estos talleres de esta técnica con el fin de visibilizar esta técnica pero también a la vez de poder trabajar colaborativa con la gente y revisar estos murales que hago entonces pasó que en ese momento yo trabajaba su resto en el tema de la difusión en redes sociales y y tuve la oportunidad de ser primero postulada a unos premios seres que hay en Concepción yo no sé si todos los ubicos que son unos premios de artistas para artistas de la región entonces ahí se postuló con mi obra de San Pedro la cual fue fue reconocida y fue premiada finalmente entonces en base a esa premiación mi trabajo se pudo visibilizar mucho más yo tuve la oportunidad de poder trabajar en en organización de festivales en el sur donde conocía mucha gente del extranjero que le gustó mi trabajo entonces ahí pasó de que había una chica Clem que es muy amiga mía que le gustó tanto mi trabajo que ella me invitó a su casa allá en Italia a hacer un taller y yo le decía que yo no tengo plata la verdad porque no en estos momentos estoy recién empezando con este mejor no pero yo yo te puedo apañar tú vas para allá estás un mes conmigo me ayudas en la casa y podemos gestionar este taller entonces yo ahí aproveché la oportunidad y dije ya en vez de un mes mejor me voy tres meses que es lo que dura la visa entonces ahí me armé una ruta un poco probando suerte a ver quién estaba interesado en tener uno de estos murales colaborativos en sus hogares entonces ahí partió un poco lo que es el trabajo de difusión y mucha gente fue hubo mucha convocatoria en ese sentido y ese año que fue el 2018 pude hacer cuatro murales uno en Francia uno en España y dos en Italia y como tuvo tan tan buen recibimiento todo lo que fue esta gira autogestionada al siguiente año el 2019 pude volver y viajar y ahí estuve seis meses y ahí me pasé de nuevo por España Francia Italia estuve en Alemania en Hungría y llegué hasta Serbia y llegué hasta Israel con eso te lo digo y ahí el tema de los viajes haciendo talleres conociendo a un montón de gente muchas culturas que eso también es siempre lo que me ha gustado y desde chica siempre dije que quería poder viajar y ojalá trabajando que suena raro pero a mí me gusta mucho trabajar me gusta mucho mi trabajo lo disfruto un montón entonces súper agradecida que se me haya dado la oportunidad de poder gestionar todo esto con tanta gente y bueno ahora el año el año pasado sí tuve la oportunidad también de poder viajar a México donde también fui invitada y ahí estuve haciendo como seis murales estuve recorriendo tres meses ahí entonces y cómo y cómo se da porque me surgen muchas preguntas de todo lo que me cuentan muchas preguntas pero de una una de ellas cuando tú estás en Europa cuando estás en México cuando estás en Chile cuál es la diferencia en sí de la tierra como tal los colores la textura qué clases de tierra quizás son mejores o no para lo que tú realizas o propiedades de las cuales tú nos puedas hablar y que tienen que ver me imagino directamente también con su geografía que tienen que ver quizás con los procesos de lluvia etcétera me imagino sí o sea bueno la tierra en sus componentes va a variar mucho depende de la geografía donde nos encontremos a mí me ha pasado que bueno que en mi oficio yo la verdad lo que yo hago es una metodología de trabajo para la el nombre conceptual así es una metodología de trabajo para la creación del material artístico que en este caso sería la arcilla que se trabaja en un mortero de arcilla o revoque de arcilla que así se llama la técnica entonces yo ya teniendo esa metodología yo la puedo aplicar a a distintas zonas geográficas porque en verdad tú lo que tienes que hacer es uno hace pruebas con este material la tierra no tiene una receta perfecta porque no todas las tierras son iguales hay unas que tienen mucho más es mucho marcillosa otras tienen más arena otras tienen no sé componentes dentro de la tierra que son son áridos como la pirita que es esta piedra como el oro el oro de los tontos como le dicen a la princesa que engaña entonces toda esta metodología uno siempre la aplica a cada lugar y hace estas pruebas y una vez dentro de todo ese proceso y también pues hay procedimiento después que uno saca la receta y recién la puede aplicar y trabajar con el material artístico entonces por ejemplo a mí me pasa que acá en Chile he tenido la oportunidad de trabajar no tanto en el norte pero sí del norte al sur y uno puede ver según su geografía cómo es el tema de los colores a mí por ejemplo en esta zona de acá uno siempre dice ya son piedras rojas pero en verdad rojas cafés naranjas amarillas salmones me he pillado muchos colores por acá ahora por ejemplo si estamos hablando quizás más del norte que a mí una vez se me dio la oportunidad de poder trabajar en Salamanca Salamanca con Barbalá Montepatria todos esos de Ovalle para el norte si uno conoce ahí lo ponte tú los cerros son todos morados ahí viene la piedra con Barbalita morados rosados y yo pude porque yo en los lugares donde yo voy bueno en Chile aquí no te venden el material tú tienes que ir a recolectarlo hacer las pruebas ver qué tipo de arcilla es y allá me pasaba que yo veía cerros morados fucsia burdeos lilas y eso directamente por la cantidad de los minerales que tiene el territorio entonces al menos Chile al menos para mí Chile la ha sacado pero un montón de patas en el sistema como en el sentido de los colores que posee el territorio chileno tiene una riqueza espectacular aquí no necesitamos trabajar con pigmentos como lo que me ha tocado trabajar en otros países que de repente tienen colores muy planos en otros colores y también el tema de la arena influye un montón también porque aquí trabajamos con una arena de río que es gris media negra que uno puede pensar que te hace los colores más oscuros pero en verdad lo que hace es que te hace un contraste más notorio al color en comparación si uno utiliza arenas blancas o rubias que te hacen los colores más pasteles entonces ahí en verdad en el acabado que tú quieras darle a tu obra victórica o a tu casa a tu vivienda va a depender mucho de lo que tú vayas a querer y eso igual es un poco lo lindo de la tierra que te da un sistema de posibilidades decorativas que tú puedas como aplicar en tu en tu casa eso igual es algo súper lindo el personalizar el personalizar eso súper vamos a ir a una siguiente pausa musical y vamos a volver ya con la última parte de nuestro programa se nos ha pasado el rato volando porque creo que es súper interesante Consuelo lo que tú nos comentas y sin duda que para nosotros y para mí puntualmente es sorprendente ver las dimensiones del arte porque es heavy porque estamos acostumbrados a ver el arte quizás en la música en las artes visuales a través de la pintura de la fotografía y siento que lo que tú haces es poco común y eso llama mucho la atención desde el plano artístico y también desde el plano de la construcción sin duda entonces creo que es bastante particular ahí lo que tú tu propuesta por así decirlo así que vamos y volvemos y seguimos conversando estamos entretenidos continuamos acá en la 102.7 Radio Evasión y también junto a Consuelo Ceballos acá en el Hablemos de Arte y Cultura a través de bueno esta es una iniciativa financiada por el Fondo PAUC del Ministerio de las Artes y las Culturas que de una u otra manera nos permite tener toda la semana un invitado una invitada en este programa así que feliz de tener a Consuelo Ceballos acá de conocer de estas particularidades hasta dónde está llegando el arte a través de la de la arena de la tierra de hacer murales con estos materiales que son tan poco comunes para nuestro territorio pero me imagino que hay otros lados donde ya es común y quizás es mucho más vuelvo a decir común verlos que se trabajen estos tipos de materiales como tal Consuelo pero también preguntarte desde los públicos con los que has trabajado me imagino que comunidades distintas personas de diversas edades y cuéntame un poquito de eso cuando has trabajado con esto ¿cuál es la gente que más se ha entusiasmado en trabajar con estos materiales que insisto para hacer un mural no son los convencionales o tradicionales a los que al menos acá estamos acostumbrados? Bueno la verdad que una de las cosas una de las tantas cosas bellas que creo yo que tiene este arte es que es accesible para todos en el sentido de que el material es un material tan amigable y tan noble que lo pueden trabajar desde niños jóvenes adultos gente que no ha trabajado nunca con la tierra a mí me ha pasado que los talleres puede llegar gente que ya que se dedique a términos constructivos y quieran tomar estos talleres para oficializarse un poco más el tema de lo que son los revestimientos y también hay gente que en su vida ha tomado un taller y que le pareció bonito le parece atractivo y que quisieran tomarlo a mí me ha pasado muchas veces que en los talleres de repente no sé porque esas van dueñas de casa que nunca se habían tomado una instancia un fin de semana solo para ellas y tomaban estas oportunidades como un momento de distorsión y relajo que también haciendo una actividad colaborativa además artística con un material que se aplica porque es una pintura es como albañilería entonces uno lo aplica con herramientas de espátula cucharas de albañil entonces una cosa más como una masa como un yo digo casi que es decorar un pastel en ese sentido como para que nos familiaricemos con la aplicación entonces es algo tan amigable y que te invita tanto a tocarlo que se puede prestar para mucho tipo de gente lo comentábamos que hace poco yo había tenido la experiencia de poder impartir un taller de pinturas de tierra para personas con discapacidad y ahí pude observar mucho la tierra como medio de comunicación porque me pasó que he tenido he tenido la fortuna de poder compartir con personas sordas que no me he podido comunicar con ella pero a través de la tierra nos hemos podido entender y ella ha podido pudo después utilizar las pinturas y crear su cuadro me ha pasado que he podido estar con gente que ha presenciado o sea estando ahí la creación de un mural persona ciega que después de el mural como te decía esto es un mortero no es una pintura entonces el acabado final es algo con textura con sobre relieve que tú puedes tocar entonces me ha pasado ya en dos ocasiones que se ha acercado personas ciegas y yo así llorando a un nivel porque en verdad te emociona la capacidad que tiene este material de llegar a un montón de tipo de gente entonces super oye Consuelo y cuéntanos un poquito cuáles son las actividades que estás desarrollando acá en Coelemo actualmente si la gente está interesada en contactarse contigo cómo lo puede hacer cómo puede participar de todo esto porque yo sé que hay mucha gente interesada en todo este tipo de construcción sustentable pero también para conocer más de tu trabajo como tal cómo lo puede hacer mira yo en este momento bueno como te decía yo me ubico acá en Guarilihue donde estoy trabajando en este espacio que era de mi familia el cual estoy restaurando donde tengo una bodega de adobe antigua en la que estamos haciendo talleres continuamente acá ahora precisamente gracias a la ubicación de unos fondar que los postulamos el año pasado este año vamos a poder hacer estos talleres de muralismo con tierra acá en la como una Coelemo tenemos vamos a tener un taller allá en la preparación cultural para trabajar un mural ahí con la gente de Coelemo y otro que lo vamos a trabajar después en el Iseo de Guarilihue ya estas actividades son gratuitas pero con inscripción porque es para un público en específico porque la idea es que esto sea una tipo capacitación no es que tú vayas un día y todo porque en verdad es tanta la información que uno tiene que entregar que la idea es hacer este tipo de talleres así o sea que la gente que vaya pueda aprender desde la recolección el procesamiento la estabilización y después ya la aplicación entonces esas actividades las vamos a ir ahora la estamos trabajando vamos a empezar el proceso de difusión de los talleres y para que la gente si tiene interés en saber más de esta técnica o incluirse en los talleres me puede visitar en todas mis redes sociales me pueden encontrar como Terra Paz Tierra y Oficios o sea íbamos a estar subiendo Instagram Facebook ¿cierto? Instagram YouTube todo estamos trabajando varias plataformas para poder difundir y visibilizar todo lo que son estos oficios y la importancia que tienen en el territorio para que la gente ojalá que lo pueda empezar a o sea que lo empiece a retomar porque esto antiguamente se veía casi era algo que se trabajaba que era el territorio pero yo creo que por un tema de que ya la gente que lo trabajaba ya está muy viejita los maestros adoberos bueno en términos de construcción ha sido mucho el hombre el que que se dedica a la obra gruesa pero es la mujer la que se dedica a las terminaciones o el habitar entonces también quizás puede ir un poco por ahí quizás alguna dueña de casa que siquiera siquiera dar y que se pueda dar estos tiempos para aprender y después lo pueda aplicar en su hogar bienvenida sea los talleres van a estar abiertos para todo tipo de gente que quiera aprender bueno también a través de las redes sociales de Art y Vida vamos a estar compartiendo las inscripciones para ambos talleres tanto el que se va a dar en Guariligüe como el que vamos a tener acá en nuestra propia casa taller de la Corporación Art y Vida así que Consuelo agradecerte nada más que te hayas dado el tiempo de conversar conmigo en este programa agradecerte por eso gracias a ti por el interés no nosotros felices de poder difundir todo lo que hace siento que es parte también de lo que lo que queremos hacer que es de una manera asociarnos trabajar de manera colaborativa con distintos artistas locales con distintas personas irlo sumando a la Corporación y más que sumarlos para potenciar la Corporación es irlo sumando también para que puedan aprovechar también ciertos beneficios que de una u otra manera pueda ayudarte también a ti como como artista así que felices nosotros de poder colaborarte en lo que más podamos y que tu arte se vaya difundiendo por distintas partes así que solamente agradecerte a ti por el espacio super un fuerte abrazo y nos despedimos de toda la gente y le invitamos a que puedan seguirnos la próxima semana también acá a través de Radio Ovasión y a través de mi canal de YouTube de Actividad un fuerte abrazo chau chau